Los pescaditos de siempre están en plena calle, pero parece la sala de espera del lugar más amigable del mundo, pues mientras te regocijas con cada bocado, se te olvida todo. Aquí todos llegan con la boca haciéndoseles agua, urgidos por probar, con la ilusión desbordándose por los ojos. Hay mucho filete de pescado frito, ya sea en taco o en orden, quesadillas, empanadas de camarón y tostadas de mariscos, con generosa guarnición de cebollitas moradas y aguacate. También salsa de chile habanero verde con su toque de acidez, que no le pide nada a la de chiles rojos exótica, que tiene piloncillo. Pero eso no es todo, pues su platillo estrella es el aguachile, el cual es inconfundible e inolvidable. Es pescado cierropeto con jugo de limón, pepino, cilantro y perejil, y una mezcla de ingredientes desconocidos, pero representativos de México. Ponle mayonesa y salsa de las dos, te sabrá increíble. Yo soy Javier Ramírez, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.